¿Estás de regreso en el fútbol, pero no eres el mismo? ¿Por alguna razón tus piernas no te responden? ¿Sigues amando este hermoso deporte, pero no das ni una? ¿Y estás tan cansado que ya no sabes ni qué hacer? ¿Cómo están cracks? Esperando se encuentren súper bien. Yo soy Capi y hoy venimos con un tema bastante importante. Todos hemos pasado por circunstancias terribles en las que tenemos que dejar de jugar fútbol por un tiempo bastante largo. Ya sea que por la escuela, exámenes, que te dejó el novio o la novia, lo que sea, por cualquier problema. Y ahí es donde entro yo. Pues hoy te diré cómo hacerlo y no morir en el intento. Así que cracks, empecemos. Retoma hábitos. Si tú quieres recuperar tu nivel, es porque llevas un tiempo sin jugar. Y tu rutina, los hábitos que tenías antes, los has dejado de hacer. Pues ahí es donde debemos comenzar. Debemos de retomar esos hábitos y comenzar de nuevo con toda la actitud. Tal vez suena muy fácil, pero créanme, al principio sí es complicado. Tienes que hacerte la idea de que ya no eres el de antes. Así que hay que enfocarse con los buenos hábitos. Como comer bien, ejercitarse, descansar correctamente. Capi, entras. ¿Qué, profe? ¿Qué? ¡Puérame, puérame! No, mejor ya no, hijo. ¡Puérame, puérame! No, hijo, ya no. Capi, entras. ¡Sí, profe! Por ejemplo, en el caso de la alimentación, esto con el fin de que tu cuerpo no tenga exceso de grasa y lo que comas te haga sentir más fuerte y ligero. En el caso de dormir bien, no puedes estarte desvelando, ya que eso hace que tu cuerpo no se recupera al 100%. Por lo tanto, a la hora de tus entrenamientos día con día, siempre entrenarás a medias. Y por supuesto, estar ejercitando los músculos para que tu cuerpo esté fuerte y responda tal como tú quieres. ¡Entrena! Cuando queremos regresar al fútbol, vamos a los entrenamientos con colegas, amigos, y es donde nos damos cuenta que tal vez nos hace falta trotar un poco más, o no le pegamos con suficiente fuerza, nos hace falta velocidad, etc. Lo que te recomiendo aquí es que complementes tus entrenamientos con sesiones individuales. Tienes que hacerlo por tu propia cuenta. Ustedes lo han visto, cuando un jugador regresa de una lesión o de un largo tiempo sin jugar, por lo regular, él entrena a parte de sus compañeros, porque se deben de entrenar cosas diferentes a las que un jugador lleva entrenando con continuidad. Así que hazlo por tu propia cuenta para que puedas hacer énfasis en esos detallitos, en esas cosas que crees que te hace más falta entrenar. Y no me salgan con que necesitan siempre estar con el entrenador, etc. En internet hay miles de videos de ejercicios específicos para ciertas cosas que puedes mejorar por tu propia cuenta. Un ejemplo clarísimo son como los que tenemos en nuestro canal de YouTube, Guiño Guiño. Así que cracks, no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de estos videos. Que también si tú decides ir a un gimnasio y hacer músculo, pregúntale a tu DT o al instructor cuáles son los ejercicios adecuados para ti y tus objetivos. Así que cracks, no hay excusas. Fortalezas y debilidades. Una vez que hayas jugado uno o dos partidos, tú mismo te darás cuenta de cuáles son tus fortalezas y debilidades. En este caso, como estás regresando, en qué fallas y en qué fallas mucho. Yo te recomiendo que trabajes en esas habilidades en las que no eres tan malo. Me refiero a ese tipo de habilidades en las que dices, llevo un buen rato sin entrenarlos o sin hacer este tipo de movimientos y aún me sigue saliendo más o menos bien. Por ejemplo, que durante el partido digas, mira, llevo un buen rato sin jugar y sigo teniendo buena velocidad. O siempre las doy a donde quiero, a pesar de que llevo un rato sin jugar. Ese tipo de cosas pueden ser lo que sea. Debes enfocarte un poco más en ellas, ya que no te costará tanto recuperar el nivel que tenías antes. Si logras recuperar ese tipo de habilidades, la confianza que tendrás en tu juego aumentará muchísimo. Y si tienes mucha confianza, no te sentirás nervioso durante el partido. Si logras eso, poco a poco podrás ir recuperando tu nivel fácilmente. Al principio es normal sentirse un poco nervioso después de regresar. Lo que debemos de hacer es tal cual como dice el título. Jugar sencillito, fácil. No te la compliques, da pases sencillos. No intentes tiros a larga distancia. No regates con tanta exageración o retengas demasiado tiempo ese balón. Ya que este tipo de acciones las realiza alguien que tiene un gran dominio de juego. Y como nosotros estamos regresando, por obvias razones no tenemos al 100% ese dominio. Por lo tanto, es probable que fallemos y perdamos confianza en nosotros mismos. Y créeme que es lo peor que te puede pasar. Por ejemplo, si intentamos un regate fácil y nos funciona el equipo y el DT, se darán cuenta y nos lo reconocerán. Lo que generará la confianza que nosotros necesitamos. Si nos arriesgamos y tiramos de lejos como lo solíamos hacer antes y desgraciadamente fallamos, de igual forma el DT. Nuestros compañeros nos lo harán saber y durante el partido estaremos decepcionados y no es nada recomendable. En este caso, es mejor crear una jugada en la que si vamos a disparar, tal vez estemos más cerca del arco donde las posibilidades de fallar sean menores. Así que imagínense, si logramos anotar toda esa vibra positiva, la habremos conseguido simplemente jugando fácilmente. No te desesperes. Cracks, cuando retomamos entrenamientos, empezamos a jugar, es muy difícil porque al principio siempre queremos llegar y jugar como siempre lo hemos hecho, como la última vez que jugamos. Queremos correr como antes, queremos anotar como antes y obviamente no podemos. Debemos de tener en mente bien claro que todo esto es progresivo, es poco a poquito. Esto no va a suceder de un día para otro. Si no tienes bien claro esto, lo único que vas a hacer es decepcionarte. E inclusive, si haces esto, puedes llegar a lastimarte. Si tú llegas y juegas con la misma intensidad de antes, tu cuerpo lo va a resentir muchísimo e inclusive puedes llegar a lesionarte. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? Gracias a esta lesión vas a estar alejado nuevamente de las canchas. Así que cracks, no se desesperen. Y bueno cracks, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy. No olviden dejar aquí abajo su comentario sobre qué les pareció este video, qué próximos videos quieren ver aquí en Titanes. Ya saben que aquí puro fútbol, se respira, se come, se duerme de todo. Así que no olviden apoyarnos también con su grandioso like y por supuesto estarnos siguiendo en todas nuestras redes sociales para estar más en contacto con ustedes y porque estamos subiendo videos todos los días que no se deben de perder. Yo soy Capi y nos vemos en un próximo video.